Hay Arandas Parecen manzanas y huelen a prisco Allá tengo para mi herencia La alteña que es dueña de mi corazón Que re chulo es querer el amor de una mujer Como la que tengo yo en mi Jalisco Que re chulo es querer el amor de una mujer Como la que tengo yo en mi Jalisco Y si Arandas no sé lo que tiene Se mete en el alma y en los corazones Hay Arandas, Arandas, Arandas Aunque ande muy lejos a ti volveré Hay Arandas me gusta cantarte En noches azules plateadas de luna Recordarte y llevarte en el alma Como esas salteñas con ojos de bruma Mi guitarra no puede olvidarte Y cuando la toco se acuerda de ti Que re chulo es querer el amor de una mujer Como la que tengo yo en mi Jalisco Que re chulo es querer el amor de una mujer Como la que tengo yo en mi Jalisco Y si Arandas no sé lo que tiene Se mete en el alma y en los corazones Hay Arandas, Arandas, Arandas Aunque ande muy lejos a ti volveré Arandas, Arandas, Arandas ... Gracias por ver el video.